Bueno, Ricardo, desde que salió el trailer de La Cordillera, hay como una manía en los medios y en las redes sociales de querer vincular al presidente blanco como a Mauricio Macri. Esto no lo encontramos en la película porque tiene identidad propia, pero me interesaba saber si lo discutieron esto en la preproducción del film con Santiago, porque se hubiera perdido la gracia un poco del personaje, ¿no? Si se parecía a alguien en particular. Bueno, estuvimos especialmente atentos a que no se recostara sobre ninguna tendencia de esas, por eso mismo, porque además le hubiera agregado algo a la historia que no queríamos ni necesitábamos, que era partidismo. No, lo que pasa es que también éramos conscientes de que podía pasar. Podía pasar por cuestiones más que nada formales o estética, los ojos, las canas, el tipo de vestuario, ese tipo de cosas, pero la verdad es que eso está tan fuera del alcance de uno, es decir, en el sentido de que, ¿qué tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber caminado en una dirección contraria, teñirnos el pelo, ponerle, no sé, no tenía nada que ver. No estuvimos especialmente enfocados en eso. Éramos conscientes de que podía pasar. Dentro del, digamos, del retrato que hace del lado interno de la política, es muy interesante la manera en que se refleja la fraternidad latinoamericana que parece un folclore dentro de la película. Me interesa saber qué opinión tenés al respecto, porque vos desde el arte tal vez lo ves desde otro lugar. Bueno, yo escuché toda mi vida desde que tengo uso de razón de la fraternidad latinoamericana, iberoamericana, los distintos esfuerzos que se han hecho históricamente por lograr que estas fronteras se desdibujen un poco entre nosotros, y siempre me sonó medio chamullo. El rodaje de esta película, en realidad, hizo más en ese sentido, para mí, que todos los acontecimientos anteriores, porque encontrarme con Paulina García, con Franco, con Castro, con Daniel Jiménez Cacho, con todos los que cubrían sus roles, estar en la cotidiana, confraternizando todos los días, a mí me hizo mucho mejor como persona y como, digamos, ciudadano latinoamericano que todo lo que me había pasado hasta ese momento. Pasó muy loco con esta película en Cannes, que tuvo una gran recepción por todos los países, menos las críticas de Estados Unidos, que no fueron muy amables. Me parece que se exageraron un poco en los palos, pero me interesa conocer tu opinión. ¿Qué lectura tenés de eso? Porque justo Estados Unidos no queda muy bien parada en la historia. Yo tengo una lectura muy parecida a la tuya, evidentemente, por lo que acabas de decir. A mí no me llamó la atención que ocurriera. Sí, por supuesto, lo lamenté, porque la opinión de esas tres o cuatro críticas, tres críticas que coincido con vos, son para mí absolutamente perversamente injustas, o desatinadas, fuera de línea, me parece que responden más a una cuestión emocional que técnica. Creo que eso se debe a que la aparición del elemento norteamericano en el momento en que aparece en la película, montada como está, es muy difícil hablar de esto sin revelar algo de la película, pero aparece en un momento en donde, como bien decís, esa posición, sin hablar, si se trata de republicanos o demócratas, sino de la aparición norteamericana, creo que no les ha caído nada bien. Y para hacerte absolutamente honesto, viendo la repercusión que tuvo en Francia, en España, la que está teniendo en Argentina, hasta casi te diría que es un elogio que no les haya caído bien, porque de eso habla la película. De todos los personajes que hiciste en el último tiempo, este es el que me enganchó con ganas de volver a encontrarlo en una película, ya con el poder construido a su alrededor. Vos sabés que yo no lo había pensado eso hasta ayer que alguien me lo dijo, dije, sí, es verdad, es verdad, ¿a dónde irá este tipo de modesto? Pero sí, es una buena idea. No creo que la vaya a comprar Mitre, pero probablemente ya la productora esté trabajando en esta dirección. Da para más. Sí, da para más. Da para saber qué hace este tipo con eso, porque eso definiría si es una cuestión personal o más genérica. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy buena idea. Nos vemos. Chao.